Flor y Canto presenta Queridos amigos, estamos reflexionando sobre estas catequesis sobre el amor humano en el tema del Cantar de los Cantares El Cantar de los Cantares presenta al hombre y la mujer en toda su masculinidad y su femineidad fíjense que dije masculinidad y femineidad no estamos diciendo machismo ni feminismo estamos hablando de que el Cantar de los Cantares muestra al hombre como hombre aquel que muestra y se ve totalmente enamorado de su amada que la agasaja, que le da esos piropos que busca esos besos de amor entre una persona y la otra mientras también la parte de la femineidad no se presenta no dice tú eres como ese huerto cerrado como esa parte también tan hermosa de aquella que se siente piropeada que se siente conquistada que también se siente enamorada por su novio, por su esposo así que se manifiesta de una manera maravillosa en el Cantar de los Cantares esta dimensión del hombre como hombre, como varón y esta dimensión de hombre como mujer hombre y mujer los creo, varón y mujer los creo en toda su masculinidad, en toda su femineidad que es algo bueno lo que no está bien es los extremos el feminismo, el machismo en el cual se extrapola a una de estas dos dimensiones y hace perder la dignidad a la otra parte que Dios les bendiga Flor y Canto